En estos días los videojuegos no son, por su propia naturaleza, estrictamente para niños. Pueden ser extremadamente violentos, muy maduros y en ocasiones horripilantes, hasta un punto que los medios no interactivos nunca podrán alcanzar. Pero es por eso que tenemos un sistema de clasificación. Muchos padres simplemente eligen una caja y verifican la clasificación, pero luego, horas más tarde, los gritos no naturales y agudos que vienen de la casa los sacan de su tranquilidad, y se dan cuenta de que accidentalmente arruinaron a sus hijos al exponerlos a uno de estos horribles momentos en los videojuegos. Aquí te dejo 12 momentos aterradores en juegos que no son de terror. Si es la primera vez que visitas los 12 más y te gusta este video, te invito a que te suscribas, solo tienes que dar clic en suscribirse y ya que estás ahí, no olvides también la campanita. Te aviso que hay muchos spoilers. Pokémon Rojo y Azul Quizá el momento más conocido de esta lista, Pueblo Lavanda. El pueblo gira en torno a la muerte y los fantasmas. Entrenadores de toda la región van a esta ciudad para llorar la muerte de sus amados compañeros. Esto muestra a los niños que incluso en el mundo de Pokémon, sus mascotas también mueren. Incluso el rival del jugador, Gary, va a la ciudad para llorar la muerte de su Raticate, el Coatumataste. Toda la historia de los centros de las ciudades con el equipo Rocket, tratando de robar los Cubons para venderlos por mucho dinero. Uno de ellos está protegido por el fantasma de su madre muerta. Los jugadores tienen que aventurarse en la torre llena de entrenadores en duelo, psíquicos y Pokémon fantasmas para detener al equipo Rocket y restaurar el alma de la madre muerta del Cubon, hablando de crecimiento temprano en los niños. 03 Batman Arkham Knight He jugado este juego unas 3 veces y siempre es lo mismo. Además de las otras cosas de miedo que tiene el juego, la misión secundaria de Man Bat te da un gran susto para empezar. El diseño del juego de Man Bat puede ser el más perturbador hasta el momento. Puede ser solo porque se ve mucho más humano de lo normal. Luce demacrado, su cuerpo casi sin vello, sus ojos de color blanco lechoso y su boca torcida en un auchido que muestra todo lo agonizante que fue la transformación de Langström. Incluso, su introducción es un gran susto. Mientras Batman se acerca a una cornisa, Man Bat aparece de la nada, chillando y tratando de arañarte la cara. Juega esto con sonido envolvente y te garantizo que saltarás de tu asiento. Lo sé porque yo lo hice. Las 3 veces. 03 Half-Life 2 A lo largo del clásico juego Half-Life 2, se advierte a los jugadores que nunca vayan a Ravenholm, así que, naturalmente, los jugadores irán a Ravenholm en algún momento del juego. La razón para no ir es porque hay zombies y headcrabs en literalmente todos los rincones de la ciudad. Básicamente todo el pueblo quiere comerse al jugador, pero no solo hay monstruos por todos lados. Hay muchas trampas instaladas alrededor por el único sobreviviente de la ciudad. Estas trampas pueden ayudar a Freeman a combatir a los monstruos, pero también pueden ser bastante peligrosas. Aunque es lo mejor abrirte paso entre los zombies con cuchillas grandes usando la pistola de gravedad, una vez que el jugador descubre la diversión de usar esta arma, pierde un poco su factor de miedo. Pero de cualquier forma, su atmósfera oscura y tenebrosa, trampas y monstruos, hace que sea uno de los lugares más aterradores de los videojuegos. 04 La Leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo La serie de La Leyenda de Zelda tiene muchos momentos y enemigos perturbadores, pero quizás el más espeluznante sea Dead Hand. Imagina que juegas Ocarina del Tiempo por primera vez en la Nintendo 64. Mientras juegas, imagina que eres un niño y te vas al pozo en Villa Kakariko. Eventualmente, los jugadores verán manos gigantes sobresalir del suelo. Por supuesto, es natural investigar lo que está pasando. Cuando lo haces, una de las manos grandes agarrará a Link y un monstruo gigante con forma de zombie con una gran boca saldrá del suelo para consumir al jugador. Los jugadores apenas tienen tiempo para alejarse de la mano mientras el monstruo se mueve lentamente hacia Link con su horrible mirada sin ojos. Pero al menos consigues el lente de la verdad, lo que hace que el tan bien extraño Templo de las Sombras sea mucho más fácil. 05 Max Payne No es la historia más original, pero lo que hace que la historia se destaque es que los jugadores realmente sienten el dolor. Los jugadores se ven obligados a jugar el momento en que su familia fue asesinada desde un principio. Es una historia muy oscura y deprimente, pero hay un momento inquietante que realmente se destaca en el juego. Más adelante, Max tiene una sobredosis de una droga que lo pone en una inquietante alucinación. Para continuar el juego, debes aventurarte a través de una versión de pesadilla de la casa donde su familia fue asesinada. La casa está convertida en una casa de diversiones perturbadora, de pasillos interminables llenos del eco de su sufrida esposa. Al final de este laberinto, Max tiene que entrar en un abismo infernal. La única manera de salir es seguir un rastro de sangre mientras escucha los sonidos de su hija llorando. 05 Halo Combat Evolved En este juego, Master Chief lucha contra una variedad de alienígenas con un traje especial. Muchos de estos alienígenas son bastante caricaturescos y el juego tiene muchos ajustes coloridos, por lo que Halo no tiene absolutamente nada de miedo, ¿verdad? Pues no es así. El juego lanza a los jugadores a un bucle cuando nos presenta un parásito alienígena llamado el diluvio. Estos parásitos se apoderan de los cuerpos y los mutan en horribles monstruos parecidos a zombies. Estos monstruos vienen en muchas formas diferentes, desde pequeñas a grandes. Estos parásitos han sido considerados la muerte de muchos seres en la galaxia. Se les considera el enemigo más peligroso para cualquier forma de vida, lo que significa que son los enemigos más peligrosos de la fanquicia Halo. Ver a los compañeros caídos convertirse en el terrorífico diluvio es uno de los momentos más inesperados y aterradores del juego. 05 World of Warcraft Llamados apropiadamente los niños espeluznantes, son un grupo de seis niños humanos que se mueven alrededor de Elwyn Forest en una formación de pentagrama. Si los jugadores recorren el segundo piso de una de las casas en Goldshire, alrededor de las 7 y media de la mañana, hora del servidor, verán a los niños parados en una formación de pentagrama en la sala, con una canción espeluznante en ella. Los jugadores oirán extraños ruidos al azar como un grito de banshee, un llamado de un ghoul, un gruñido, una mujer que llora e incluso uno de los antiguos dioses Setun diciendo, tú morirás y la muerte está cerca. Y eventualmente los niños desaparecerán. Si los jugadores lo buscan, no será tan aterrador, pero imagínate descubrirlo por accidente, especialmente siendo un niño en los primeros días de World of Warcraft. 06 Zack y Wiki Una parada en este juego es el Campanario del Requiem, donde encuentran una fuente con la forma de una niña dormida. Como jugador, viajas a la parte superior de la torre sobre ella y finalmente encuentras una campana sin ningún problema. Luego, tiras de la cuerda y... Ella comienza a sacar sangre de sus ojos y luego grita como una bruja. Durante todo el juego hasta este punto, te sientes confiado al pensar que se trata de una especie de aventura mezcla de los Tiny Toons con los Goonies y luego alguien le agrega 5 segundos de Hellraiser justo en la mitad del gran número. Una vez que hayas logrado que la estatua llore la sangre, solo tienes que acercar tus pequeñas manos ahí y sacar la luna de la fuente, y has completado el acertijo. Entonces empiezas a festejar, con la niña llorando sangre en el fondo. 05 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V es un juego enorme lleno de divertidos huevos de pascua, desde el zombie de Vinewood hasta el esquivo pie grande. Pero es el fantasma de Monte Gordo quien llega a esta lista por lo inesperadamente espeluznante que es. El fantasma parece ser una mujer, con el cabello largo y negro y un vestido o túnica blanca. El fantasma en sí parece ser ligeramente traslúcido. Parece que se desvanece de la vista si el jugador intenta acercarse a él, pero aún puede verse a través de una mira de francotirador o la cámara del teléfono. Esta dama se parece a alguien con quien esperas encontrarte en un juego de Fatal Frame, pero no en San Andreas. También, si el jugador va al campamento al lado de Monte Gordo cuando el fantasma está visible, pueden escucharse gritos, susurros y si uno escucha muy atentamente, sonidos como sollozos son audibles, y probablemente provengan del fantasma. 5 Echo El Delfín A primera vista, Echo El Delfín parece un juego muy lindo sobre delfines que nadan en el océano con sus amigos. La vida es genial para Echo. Él sale con todos sus amigos en una parte brillante y soleada del océano y da giros geniales. Echo hace un gran giro en el aire y luego la pantalla comienza a parpadear repentinamente, y se escucha un extraño ruido mientras todos los amigos de Echo son absorbidos por una gran tromba de agua. Echo se queda solo en el profundo y oscuro océano. Resulta que todo el océano está en caos y depende de Echo derrotar a los alienígenas para salvarlo. Pero esta no es la parte más aterradora del juego. El jefe final es la reina Vortex, que parece un gran xenomorfo de la franquicia de Alien, y la única forma de derrotarlo es desmembrarlo. ¿Alguien vio venir esto cuando compraron el juego? 08 Batman Arkham Asylum Batman ya de por sí es un personaje oscuro, pero Rocksteady Studios decidió aumentar el miedo en la escena de la morgue de Batman Arkham Asylum. Cuando Batman llega ahí, los pasillos se llenan de cucarachas, las puertas del congelador se abren y cierran, y sonidos de susurros espeluznantes hacen eco en toda la sala. Al principio no da nada de miedo, pero cuando los jugadores abandonan la sala, regresan a la anterior. Esta vez, tres bolsas de cadáveres se sientan en la mesa. La única forma de continuar el juego es abrir estas bolsas de cadáveres. Batman descubre el cuerpo de sus padres muertos que se despiertan para ridiculizarlo y curparlo por sus muertes. Cuando Batman abre la bolsa final, el espantapájaros aparece y lo lleva a una extraña alucinación donde Batman tiene que pasar por un espantapájaros gigante en una gran carrera de obstáculos. Este es uno de los momentos más inesperados en los juegos. 08 Airbound Airbound no es un juego de terror. La mayoría de los enemigos son animales, robots o alienígenas. Pero entonces, Nintendo desata a uno de los jefes más terribles e inquietantes de todos los tiempos, Yigas. Este jefe es literalmente un fondo de rostros gritando con una canción de fondo muy espeluznante. La parte final del juego es un gran contraste del resto, ya que los jugadores tienen que viajar por tuberías extrañas y carnosas para llegar al jefe. Ha habido un largo debate en internet sobre si el jefe es un feto o no. De cualquier manera, el jefe final es tremendamente psicodélico ya que el fondo se deforma y se tuerce constantemente. No hay manera de combatirlo. Todo lo que los jugadores pueden hacer para dañarlo es rezar. No estoy bromeando. El final de la pelea se vuelve aún más perturbador, a medida que el fondo se vuelve muy estático, y la música se pone más inquietante. Este es fácilmente uno de los jefes más aterradores de todos los tiempos. Obviamente, hay un sin número de otros momentos terroríficos en la historia de los videojuegos, pero desafortunadamente no los he jugado todos. ¿Cuáles son algunos de tus momentos favoritos? Déjamelo saber abajo en los comentarios.